Sigue tú con tu carrera y no te comien papi ¡Oh! 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 ¡Ajosa! ¡Ajosa! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡La maravilla, cabrón! ¡Dese así! Sí! Sí! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡No me dejo torra, que ando al cuadrado! ¡Sí! ¡No me dejo torra, suelte el palomaje! ¡Ya yo te dije que yo soy el tijeraje! ¡No me dejo torra, yo ando al cuadrado mío! ¡Tú te aclaro, que yo no me dejo lío! ¡No me dejo torra, suelte el palomaje! ¡Yo suelte que yo soy el tijeraje! ¡Un aplauso por papá, el dueño absoluto del rato de la cama! Yo quiero una bruta para la maravilla. ¡Vamos a ver conmigo! ¡Vamos a ver conmigo! ¡Vamos a ver conmigo! ¡Dominicano activo! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es historia, familia. El lápiz consciente llenó el luna de pala. Como cuatro mil o cinco mil personas que caben solo, sin anunciar a nadie. Atento a su trayectoria. Increíble. Los dos se tiraron en la misma tarima. Familia, tenemos que recordar que el que es la maravilla dijo en una de sus entrevistas que el artista que más le ha dado liricalmente o que más difícil se le ha puesto, ha sido lápiz consciente. Hace un tiempo se dieron un abrazo a unos camerinos. Y miren donde Alcange está apoyando a lápiz. Pero nada de esto fue anunciado. Fueron anunciados unos cuantos artistas como Joa, como Vaqueró. Pero Alcange nos anunciaron. Tremenda sorpresa que Alcange le da a los fanáticos de lápiz y apoya la música dominicana siempre. Alcange ha sido un obórico que siempre ha estado ahí presente para entender su mano. Me alegra de que lápiz, a pesar de tanta gente cae en contra de él, llenó el Linares Pala. A los foques se lo estaba comiendo. Y un sinnúmero de gente como que estaban diciendo que él no iba a llenar porque el tipo no hizo las promociones correspondientes, las promociones que se merecía el evento comprobado, que cuando tú tienes trayectoria, que cuando tú tienes un público inmenso, si tú te organizas bien, tú vas a ver los frutos. Demostrado. Lápiz tiene años y años que nos pega un tema en la República Dominicana. No sé para otro país. Pero miren como el hombre llenó con más de 15 años de trayectoria, de muchos hits, de muchos palos. Esta canción donde Alcange y Vaquero le tiran a lápiz, eso está en el libro de la tiraera, de la tiraera que se pegaron de verdad. Porque hay artistas que le hacen una tiraera a otra, eso es tres días que uno lo escucha. Pero eso fue un hit. Eso fue un himno en la República Dominicana. Nomé de Cotorra junto a Alcange la Maravilla. Igual que toda la tiraera que Lápiz le respondió a Vaquero, la que le respondió a esa misma, también fue un himno en la República Dominicana. Bendiciones para Lápiz que siga trabajando y que por favor Lápiz busca un poquito más de los demás artistas, que eso no es nada, nadie te va a decir que tú eres Lambón. Graba con Roche, que es lo que todo el mundo quiere. Bendiciones.